Muy bien, es que yo dije ya estamos a salario, no estamos a salario. Bueno, bienvenidos nuevamente al programa que se llama Hablemos de Negocios. Yo soy Giovanna Tapia, conductora, y gracias nuevamente a Cana Sintra, que nos impulsa este programa, y también al Grupo Provincia, a Pau, a todo el equipo. Un saludo a Alexis, que se siente un poco más. Y mi querido Héctor Hugo Salazar, te voy a dar la bienvenida a nuestro programa. Es la primera vez que nos acompañas, y la idea es que todos los empresarios estén viniendo a que nos compartan un poquito de ellos, de su experiencia, y pues que los conozcamos un poco más, ¿no? Pues gracias. Entonces, tú ahorita estás como miembro de Cana Sintra. ¿Hace cuánto tiempo estás ahí? Soy socio afiliado de hace ya 11 meses. Muy bien. Ay, 11 años, yo dije, ay. No, 11 meses, pero va a ser en agosto mi primer aniversario. Ok. Ya había tenido acercamiento con ellos. Para mi labor, justamente, hacer estrategias comerciales. Sí. ¿Cómo ves? O sea, ¿te ha ayudado cómo hacer esta red? Acercamiento con los empresarios o con dueños de negocios. Simplemente dueños de un negocio, no importa. Sea chicos, sea medio de un so grande. Gente que tiene algún negocio o un oficio a qué dedicarse. Y entonces, justamente, los tanto emprendedores como empresarios que nos están viendo van a decir, bueno, ¿pero a qué se dedica, no? Entonces, mi querido Héctor Hugo, ¿cómo me gusta que te...? Hugo. Hugo. O Héctor Hugo, como gusten. No entiendo de las dos maneras. O sea, si te llamas. Exactamente. Oye, mi Hugo, cuéntanos, ¿qué empresa tienes? Bueno, presento a una aseguradora, a una promotoría aquí en Morilia, y tenemos 15 socios comerciales. ¿Son de cuando tienes varias como marcas? Exactamente. Por ejemplo, por mencionar, en vehículos, que es lo que más se pide, lo que más solicitan, son siete compañías. Obviamente, cada una tiene sus precios, tanto para el vehículo como en coberturas. Y tú, a ver, explícanos, bueno, explícanos un poquito tu trabajo. Por ejemplo, Giovanna Yates, ¿sabes qué? Traigo la necesidad de contratar un seguro, por ejemplo, para la camioneta de Christopher. A ver, ¿cómo empieza tu labor? Pues, bueno, principalmente el modelo. Ok. El modelo, sé que es un uso particular. Sí, sé que es para andar en la ciudad o viajando. No es un uso comercial, principalmente. Y, este, obviamente, el valor comercial de la unidad. También, por ejemplo, has notado que hay las dos llaves presenciales de muchos vehículos, pues, ya de los más de 100. ¿Esta es así? Que no llave, no llave. Son muy caras esas llaves. Entonces, mucha gente, lo normal, oye, este, que dan corre-carro, que son mamás, que son empresarios, este, dejan el coche y todas esas llaves cuestan entre 20 mil y 30 mil pesos. Que se te pierde una llave de esas. No, pues, todo salí bien caro. Y, entonces, pero tú, la asesoría, ¿tú la haces como personalizada? Exacto. ¿Cómo trabajas? Sí, de hecho, este, nosotros como agentes de seguros, normalmente decimos que se hacen trajes a la medida de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ok. O necesidades, el tipo de vehículo donde circula, el tipo, también las coberturas, oye, ¿sabes qué? Quiero una cobertura adicional. ¿Qué cobertura adicional es la que te comento de la llave presencial? Oye, vivo, por donde trabajo, ¿sabes qué? Lamentablemente están robando mucho los vehículos. No falta el compañero que le rompieron un cristal o... O les vieron las chapas de los carros, que son carísimas. Entonces, ¿sabes qué? Pues es un dinero que no tienes contemplado porque a alguien se le ocurrió adueñar tu unidad. Pero eso todo se lo cubre los vehículos. Hay coberturas especiales, ¿sabes qué? Se puede colocar y no se puede colocar, depende del cliente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero lo necesario. Este, también otro punto importante, Michoacán, el coquestado que no te obliga a contar con un seguro auricular. Es lo que me decías, ¿verdad? Qué raro. O sea que, hola, o sea que, sí, gracias. Yo puedo andar realmente... Circulando sin ningún problema. Sin ninguna bronca. Exactamente. Ay, qué hombre que nos va a hacer un cafecito. Sí, adelante. Un vasito de más, por favor. Esta aquí es bien relajada la plática, ya te diste cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sí que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel estatal y federal, sí te obliga en su ley a contar con un seguro vehicular al momento de transitar. Es decir, si tú piensas viajar de aquí a tu casa a Tarímbar o de aquí a tu casa ya es del federal y es carretera federal, ahí sí es obligatorio. Ok. Pero dices, está en Morelia, pues no pasa nada, no pienso accidentarme, no pienso involucrarme en nada. Pues eso ya es completamente el destino, ¿no? Esa es la parte bien importante. Yo creo que, bueno, yo no vendo seguros, pero si yo vendía seguros diría, es que todo mundo piensa que nunca va a pasar nada. O cuando me hablan, así siento, que es ese negocio, cuando me hablan que voy a tener un descuento para cuando me muera y que sí quiero comprar de una vez mi... Tu plan funerario. Ajá, yo digo, pero no me voy a morir ahorita. Siente que también hay una confusión en ese sentido que me comentas. Muchos dicen, oye, un seguro de vida es muerte, ¿sí? Digo, es que son... Ahí es diferente, como lo están enfocando también en estrategia de negocios. Yo te vendo seguro y dicen, no, pues no lo voy a cobrar en vida, lo voy a cobrar hasta muerte. Ajá. ¿Sí? Y no, yo sí vendo seguros de vida que se cobran en vida. De hecho, tengo un seguro especialmente de ahorro que lo cobres en vida. Oye, ¿sabes qué? A partir de cuánto tiempo de pagar mi seguro tengo derecho a recuperar un porcentaje. Ajá. Bueno, puedes recuperar un porcentaje de ese dinero que tienes ahorrado. O sea, como si fuera un ahorro. Exactamente, y por ahorrar te puedo asegurar. Ok. Porque también otra cosa, te vas a una enfermedad, una invalidez, o como dices, tu muerte completamente, ocupas dinero. Bueno, pues sí, y luego le dejas endrogar a tu familia, ¿no? Que es lo que sucede ahorita actualmente con la pandemia, y sigue sucediendo con la pandemia. Sí, no manches, yo supe un montón de personas, perdón que te interrumpa, es que estaba pensando justamente en unos cuates, que el esposo, que era el que básicamente lleva todo el dinero a la casa, pues fallece, y no tenían este... Algún segundo en cobertura, alguna protección. Nada, nada, entonces falleció, y pues la señora no tiene ahorita dónde sacar dinero, porque no había nada que dijera, ay, mira, aquí está el seguro de tu esposo. Gracias. Entonces, imagínate esa situación de... que nunca pensaron. Exacto, una importancia de decir, oye, porque todo el mundo piensa, es que no trabaja un gobierno, es que no trabaja con el Issste, es que no trabaja con el IMSS, que no cotiza, oye, ya afortunadamente en el 2022, en el año que estamos, puedes hacer un seguro, sí, o sea, yo me puedo acercar a las personas, dicen, oye, yo no tengo tiempo de salir de mi negocio, yo puedo ir a tu negocio, oye, ¿sabes qué? Si existe la confianza, puedo acudir a tu casa. Ok. Oye, ¿sabes qué? Si hay más confianza, vamos a un cafecito, platícalo, pues no pasa nada. Ay, te están tomando fotos para roto a las redes. No, no te preocupes. Oye, ¿es difícil vender seguros? Sí, es bastante difícil. ¿Entonces por qué te metiste en este negocio? Porque es rentable. La verdad es, es muy rentable, si te fijas, como dices, oye, como en Estados Unidos, como en Alemania, como en otros países, sí compran seguros. En México estamos cambiando ya esa situación. La línea y el proyecto que yo entré con la empresa es justamente esa parte, cambiar personas, modificar tu vida, decirte, ya tienes algo, principalmente una aportación económica, ¿no? Que dices, bueno, voy a pagar algo, y también es algo que no vas a ver mucho tiempo. Claro. No se va a sentir, ni lo vas a poder intercambiar, es un intangible que no se ve. Hasta que dices, hasta el momento, el siniestro, tú bien me lo dijiste, hasta que tuve un problema médico. Y hasta en eso. Hasta en eso dices, ay, qué tranquilidad, y bien atendida, en un hospital, bien, y no hubo burocracia, simplemente mi seguro como tal, y vamos a seguir adelante. Claro, no, te entiendo. Fíjate que también te quería preguntar cómo han evolucionado los seguros. Te voy a decir qué es lo que vi el otro día. No sé si, te he platicado que yo me dedico mucho a esta parte de emprendimiento, entonces me gusta que agarrara a los emprendedores y generara nuevas ideas. Y algo que me llamó mucha atención es que le puedo contratar a Cherry y a Loki. Cherry es mi perrita, y Loki es el gato. Y la otra vez me apareció aquí en el Facebook que GNP creo, decía que podía asegurar a Cherry y a Loki. Y dije, sácate, ahora ya podemos asegurar también a los perros. Sí, es que ya se volvieron parte de la vía de uno. Entonces, bueno, también las condiciones en ese sentido es que el perro se encuentre en buen estado de salud, que sea joven principalmente, que cada año renueves la póliza. Pero fíjate cómo están, ahora ya los seguros están pensando en otras cosas. Es que es parte de tu vida, una mascota ya es parte de tu vida, un gato es parte de tu vida. Entonces también para ti, oye, ¿sabes qué? Que mi animalito se me enfermó, ese es un bolso económico. Sí, me acuerdo que ya muchos vivimos de lo del lujo, del tener y no tener. Sí, ahorita un accidente son cinco mil pesos, lo que sea. Como dicen por ahí, nada más un besito entre coches, un problema, son cinco mil pesos o menos o más, dependiendo del modelo de la unidad. Una atención médica, oye, mi hijo se enfermó, pues el pediatra. Los medicamentos, la atención, otra vez. Entonces sí, sí. Entonces ya los seguros, ventaja, por eso me acerqué con muchos dueños de negocios. Ya sean carpinteros, herreros, mecánicos, alguien que se dedique a lo que sea. Ya hay seguros de acuerdo a esas medidas y exclusivamente con atención de un agente de seguros. ¿Sí? Hay otra línea comercial donde yo trabajo, que hay seguros muy económicos, de trescientos pesos, cuatrocientos pesos. Después del segundo año lo llaman dividendos, te vienen a entregar un dinerito por... Agarra tu seguro, es como un ahorrito pequeño y te empiezan a entregar una cierta cantidad de dinero. Ah, me gustaría ese. Ajá, y te lo descuentan vía nómina. Bueno, aquí sí preferentemente tengo una cuenta bancaria. La mayoría de personas cuentan con una cuenta bancaria, el banco que es de su preferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, oye, ¿sabes qué? Ahorita la pandemia, si activas, vamos en la quinta ola. ¿Qué pasará si tú fallecías o tuvieras un ínvales que ya no pudieras trabajar? O desenvolver tus labores como normalmente te has acostumbrado, ¿sí? Ay, no, pues también cañón. Ya es algo completamente diferente, ¿no? Fíjate que lamentablemente, exactamente a lo que voy es... Yo trato de cambiar a la persona. A veces dices, es que me hace sentir mal. Es que me voy a morir. Es que me... Le dije, no, eso es lo de menos, lo que tú no quieres. Entonces, oye, si a muchos les pregunto, oye, papá, todos los que fallecieron, no, pues, este, 80 o hasta 90 años, ¿ya ves? Entonces, ¿tú qué les vendes? Tú no vendes seguros, tú vendes... Protección. Es principalmente protección personal. ¿Por qué? Porque dices, bueno, primeramente, si me invalido, yo tengo dinero. Si me enfermo, yo tengo dinero. Si ya Diosito, por causas o circunstancias de la vida, te mandan llamar inmediatamente. Eso que tú tienes ahorro para tus beneficiarios. ¿Sí? ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia donde te haya cambiado un poquito esta parte de lo que estás vendiendo? O sea... Sí, es que lamentablemente, mi carrera es de, te hablan cuando ya pasó algo. Oye, ¿sabes qué? Acabo de chocar, está la situación así. ¿Me puedes asegurar en ese momento? Lamentablemente, ya no. Oye, ¿sabes qué? Pues que mi abuelito ya está medio enfermo, queremos asegurarlo, lamentablemente, ya no. ¿Por qué? Porque el dinero que tú tienes, que de tu trabajo, lo estás enfocando a un familiar. Y dices, oye, pues yo me quedo, ahorita estamos en vacaciones, ¿no? No quieres estar en las vacaciones porque ves a todos tus amigos subiendo fotos que están en vacaciones. Y tú, lamentablemente, no, no, tienes un familiar enfermo. Entonces, tu poco dinero que tú tienes lo estás enfocando a un familiar, que sí es muy bueno. ¿Sí? Pero a lo que me refiero, tú no tienes que tener ese tipo de protección porque también... ¿Qué tal si ahorita, por ejemplo, tú eres mamá? Tú tienes tus gastos. ¿Sí? Ahorita es quitarte tus gastos personales para tu familiar. ¿Vale? ¿Sí? O sea, que es como, es previsión, ¿no? Y a mí me encanta mucho esa parte. Es buscar... Yo lo que busco principalmente es decirte un equilibrio económico. ¿Sí? Yo no me meto con cuántos terrenos tienes, ni cuántas casas tienes, ni cuánto ganas. Nos dicen que sí es necesario, pero a veces por la cercanía, la confianza, meterte en datos muy privados. Ajá. Este, mucha gente sí lo quiere, a veces mucha gente no lo quiere. Ok. ¿Y cómo funciona el... Este negocio de los seguros? ¿Cómo es que tú operas? ¿Cómo es que tú vendes? Para que también... Piensen mis emprendedores que ahorita están... Viéndonos. Viendo, ajá, y que dicen... A ver, este, pero yo estoy aprendiendo todos los negocios que de repente se presentan aquí en el programa. Hablemos de negocios, ¿no? Ve a decir, bueno. Y como que, ¿cómo gana dinero una persona que vende seguros? A ver, háblales un poquito del modelo de negocios. No le digas cuánto gana. Nada. Pero, ¿cómo funciona? Mira, por ejemplo, lo que acabas de tocar un tema. Muchos emprendedores ganan por lo que venden. Ajá. Entonces, los agentes de seguros, este, también es la misma, el mismo modelo de negocio. Tú ganas por lo que vendes. Lo que te van a adquirir a ti es principalmente compras a tu agente. Sí, el modelo de negocio de una ciudad es el agente que tú vas a comprar una póliza mediante tu agente de seguros. Esa es tu fidelidad. Esa es tu atención. Tú, ¿por qué problema tienes a tu agente de seguros? ¿Por qué? Mucha gente me habla. Oye, este, dejé la póliza en mi casa. Se me olvidó tal cosa. ¿Puedes compartir en este mismo momento? Estoy aquí en el banco. Ya, por suerte, pues, tengo ahorita el acceso, ¿no? A tu correo electrónico. Lo compartes por WhatsApp y órale. Ya está, asunto solucionado. Pero, entonces, yo tengo que tener mi agente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, a ti como agente. Y luego le contrato ahora a Giovanna. Entonces, tú dejas de ganar a cada dinero, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, por eso yo tengo que estar como leal a ti. Ajá, con un agente. Porque en dado caso que tú tuvieras algún siniestro, un accidente, como que comentas que tienes gastos médicos mayores, nos notifican a nosotros o en coche nos notifican que tuviste un siniestro. Nos llegan como agente a nuestra solicitud. Porque están evaluando mucho la calidad del servicio a las aseguradoras. Sí, porque como ahora también hay la neta, hay un montón. Entonces, pues, ahí nosotros también queremos ver cuál sí nos quiere. Exactamente. Entonces, el otro modelo de negocio, aparte de esto que me comentas, es venta por comisión. Sí, fidelización de tu cliente, que te recomiende tu cliente. Sí, oye, ¿sabes qué? El producto me das muy, como normalmente se dice, me das muy buen precio. Ajá. Es que maneja buenísimos, pero es que da bien barato. También hay otra cosa, entre los seguros, el barato sale caro. Y el seguro más caro te sale barato, dependiendo del enfoque que lo contrates, ¿no? Sí, porque luego que me salga bien barato, permite que choque. Y luego no cubre esto, esto, esto y esto y esto. Sí, muchas lamentablemente, sí me han encontrado esa experiencia. Dios, no te preocupes. Mientras tengas tu pulisa, yo te ayudo. Vemos de qué manera de trabajarlo. ¿Por qué? Porque también, obviamente, si ya tienes tu coche, pues tienes un negocio. Sí, también hay que asegurar tu negocio. Dos, pues tienes familia o eres soltero o qué piensas tú. O sea, hay que manejar las tres protecciones totales. Cuatro, también tu negocio posiblemente ocupa un seguro. ¿Por qué? Hasta ahorita se ha incrementado mucho el índice de inseguridad. Entonces, también aprovechar tu negocio. Todo eso es reducible de impuestos. Lo pueden aprovechar, la verdad. Entonces, lo que comentas, vamos a la parte de cuándo entra el asegurador. Ahora, pues una nueva convocatoria, es otro modelo de negocio del cual hicieron. Existen dos líneas. Uno que se llama el descuento por nómina, que es el más vendido. Y otra cosa es negocio privado. Y usted no le haga negocio privado, que es todo lo comercial. Pero eso, ¿qué anda con los empresarios? Sí, también otra cosa. Nuestra línea se requiere otro enfoque. Tanto de estudios como de certificación. Los agentes de seguros tienen que contar con una cédula. Yo estoy dado de alta ante Hacienda. Bueno, por cuestiones fiscales, principalmente dos. La tarjeta o la credencial que me hagan que es una cédula para trabajar. Tiene que estar dada alta en Hacienda. ¿Por qué? Por la cuestión del dinero. Dos. Existe la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Quienes te autoriza a ellos, son las que te evaluaran, para autorizarte para poder trabajar como agente de seguros. Por eso te dicen que no cualquier persona puede vender seguros. Con eso, entonces. El agente que te vende un seguro tiene que ser certificado. Y es por ejemplo, dices, oye, yo tengo mi cuenta en una caja de ahorro, por no decir marcas. Y me ofrecieron un seguro. Ah, bueno, es un producto de esa compañía, no es agente de seguros. Oye, ¿sabes qué? Fui a una tienda departamental, me ofrecieron un seguro. Es un producto contratado por otras aseguradas para vender más. Sí, pero ocupas asesoría. Oye, fui al banco, me ofrecieron un seguro, descuento por mi tarjeta. Es un producto del banco también. Sí, es cuando dicen, es que el seguro no pagó. Es que esos productos tienen otro enfoque comercial. ¿Sí? Y cuando te dicen, eso es atención personalidad con un agente de seguros. Porque yo sé todo de ti. Sé dónde vives, sé dónde trabajas, sé cuántos hijos tienes. Sé hasta los medios sociales en los que te mueves. Porque, oye, yo no tuve un accidente. Ah, caray, pues no me dio notificaciones. Es que ahorita pasó de volado a marcarle a mi, ya sea a mi amigo, un familiar o a mi recomendado. Claro. Sí, saber de él. Siempre, entonces, es personalizado lo que, en este caso, tú brindas como... Como agente de seguros, exactamente. Que yo me sienta realmente que me conoces. No soy un número más. Sí, o también a futuro, oye, tengo eso contratado contigo, ¿qué me ofreces? O qué más hayan me creado, o qué tal si te digo, oye, ¿sabes qué? Ya pasaron 10 años de ese seguro y a lo mejor ya ni te sirven. ¿Sabes qué? De este vamos a cambiarle a este producto que ya tiene mejores beneficios a largo plazo. Oye, amigo, a ver, ahora vamos a platicar un poco a ti. Yo te decía, de verdad, ¿de carrera qué eres? Soy licenciado en mercadotecnia, egresado de la UNID. ¿Y cómo estuvo entonces que te metiste en esto de los seguros? Lamentable, bueno, afortunadamente, hay una parte de tu vida que ingresas a gobierno, a trabajar en gobierno. Ya es que se ocupa un parino político. Entonces, usualmente se dio la oportunidad de trabajar en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí se los a todos mis compañeros de Derechos Humanos. Muy buenas amistades de conservo. Lamentablemente se terminó el contrato. Lo que te digo, se ocupó un padrino político en ese momento. Dije, bueno, vamos a buscar nuevas formas. Justamente por mercadotecnia es buscar el mercado. Las mercadotecnia se enfocan más a la estrategia comercial, más que las ventas. Porque mucha gente dice, es mercadólogo, ¡ah, véndeme! Y vender no es otra estrategia comercial. Son estrategias. Exactamente. ¿Cómo hacer las ventas? Sí, porque aquí tenemos el agua. No la hago en botellas, pero la estás viendo y la puedes disfrutar al momento. O sea, pues sí, vale la pena. Pero el mío es un intangible que no se ve, que no se siente hasta el siniestro. O un celular o un café, solo se disfruta al momento. Vas a una paletería. O sea, todo lo que tú puedes ver y tocarlo disfrutas. Entonces, es tangible la situación. Entonces, ya por cuestiones de desempleo, pues te puedes ir a buscar trabajo. Entré a la compañía que estaban solicitando agentes de seguros en la promotoría. Entré a la línea comercial en la de descuento por nómina. Ok. Sí, dijiste que había dos líneas. En dos líneas. Entonces, de repente, como que me vieron el perfil diferente. Dijeron, ¿sabes qué? Se va a abrir una nueva línea que se llama negocio privado. Entonces, me recomendaron a negocio privado. ¿Sabes qué? Pues es de nueva línea. O sea, a los agentes con otro perfil. ¿Por qué? Mi línea es enfocada a gente con mayor conocimiento también profesional. Los empresarios no es muy fácil llegarles. A un dueño de un negocio es meterte con su vida prácticamente. Es una barrera de decirte, con mi negocio no te metas. Y con mi vida mucho menos. La otra parte, la inseguridad también. La inseguridad cambió muchos modelos de negocio. Para conocer a los empresarios es muy difícil. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Quién te recomendó? ¿Qué tanto tienes? Exactamente. Sí, tienes razón. Entonces, mucha gente, muchas empresas empiezan a investigar para saber quién es. Y realmente eres quien dice ser. Sí, dejas de ser un niño bonito o ser simpático. No, es justamente eso. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y si realmente lo que tú ofreces es de calidad o no es de calidad. ¿Pero te gusta tu trabajo? Sí, fíjate que sí he estado elaborando muchos, este, como dices, tus modelos de negocio. ¿Por qué? Porque dices, ok, te ofrezco un seguro de vida, no voy a morir. Oye, pero mi seguro que te ofrezco es deducible de impuestos, fiscalmente te puedo ayudar. ¿Tienes hijos? Sí. Ah, pues hacemos un fee de comienzo escolar. Como dices tú, muchos emprendedores no reciben aguinaldo. Pero pueden empezar a ahorrar y cada enero retiras un dinero, es tuyo. Yo lo que les busco es un equilibrio con uno que fue los pesanceros. ¿Y sabes qué? Yo sé que no recibes como emprendedor, no recibes aguinaldo, pero en enero tienes sus deudas. Pagar predial, pagar seguros. Entonces, ver, justamente en enero se incrementan mucho los precios. Yo ocupo comprar mercancía. Tengo que aprovechar ahorita a comprar mercancía para poder tener mejor precios a lo largo del año. Por los insumos que se suben. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto dinero quieres destinar para pagar tu seguro? Y en determinado momento, ¿cuánto dinero quieres tener para tu negocio libre de impuestos? En julio, siempre, ahorita en nuestras fechas, oye. Lo de las escuelas. Las vacaciones y la escuela, ¿sí? Entonces, digo, bueno, ok, ya pagas en enero tu predial, tu agua. Todo lo que vas a pagar por anticipado, recuerda que te hacen descuento. Entonces, ese dinero, regrésalo a pagar el seguro, si te fijas. O sea, paga tu telecable, paga tu agua, tu predial, tus seguros. Todo lo que vas a pagar en el año, págalo en enero con tu seguro. Entonces, te estás ahorrando. En julio, siempre, estás pidiendo dinero prestado para las vacaciones y para la entrada de los niños a la escuela. Y más ahorita la pandemia, pues ya no es, este, posiblemente libretas, útiles, mochilas, uniformes, no. Es un aparato tecnológico, ¿sí? Oye, papá, ocupa una computadora. Un laptop ya. Siete mil pesos, cinco mil pesos, ¿de dónde? Y son dos hijos, son tres hijos. Ya se usan dos, son nuevos. Este, que tú tengas ya planeado todo eso. Entonces, ya decides tú cuánto dinero tener para el mes de julio. ¿Sí? Ya planificas, te organizas, ¿no? Exactamente, y sigues pagando tus seguros. Volvemos al alumno, ya llegó enero. Enero, o sea, otra vez, ¿cuánto dinero tienes y qué vas a pagar en enero? Me gusta. Oye, ¿tú tienes seguros? Sí. Fíjate que... Ya el colmo que no tuvieras tu seguro. Principalmente, lo normal de coche, ¿no? Yo trabajo con más vendedores, hacemos equipo de trabajo, porque también eso es importante que empecé a trabajar. Hacía equipos de trabajo. Oye, voy a Zacapu. Oye, ¿quién de tus amigos se dedica a las ventas que vamos a Zacapu a trabajar? Oye, ¿sabes qué? Yo soy distribuidor de medicamentos. ¿A dónde vas? No, pues yo voy a seguir algo para ir a otro municipio. Oye, ¿cada cuándo vas? Oye, los jueves, échame un rey. Claro. Sí, entonces aprovecha. Eso es lo importante también de Mercadotecnia. Y justo antes de este programa, hacer negocios. Principalmente es cómo gestionar y cómo trabajar con tu misma gente. Qué padre. Sí. Y ahorita, y bueno, si yo te preguntaba para hacia dónde va ahora tú, tú como empresa, no los seguros, sino tú como empresa, tú como empresario, este, para dónde vas caminando, qué es lo que se viene para ti. Para mí, fíjate que es un momento de crecimiento porque también lo que te comento es fidelidad. Justamente, como agente de seguro es una carrera muy difícil, no cualquiera lo hace. No. ¿Por qué? Porque el primer año es primero para que te conozcan. Hay agentes que dicen, no, pues yo el primer año me fui excelentemente. Hay agentes que no. O agentes que dicen, pues hay más o menos lo que me tuvieron confianza, me pidieron todo ese ciclo de amistades, quién te compró, quién no te compró. Ellos me han contactado después de dos años. Oye, te acuerdas, o sea, me prometiste un seguro de vida. Sí, ahora sí lo puedo. Ahora sí lo quiero. Entonces, pues así es. O sea, sí cumplimos con una necesidad. Sí es mucha fidelidad. Sí es mucha confianza. Entonces, poco a poco la gente te va recomendando. Sí, este, entonces en ese sentido, digo, yo voy visitando a los clientes o, bueno, o si los negocios que me recomiendan, los visito, les digo a qué me dedico, qué productos tengo, con qué enfoque, cómo son, ah, ok, perfecto. También hospitales, hay muchos hospitales que no están asegurados, mucho menos el personal. Entonces, le digo, oye, ¿qué te parece si te vuelves proveedor de aseguradora? A ver, sí. Me gusta. Y, oye, hablando ahorita de, de hecho, de proveedores, fíjate que, reitero, las personas que nos ven, pueden ser empresarios, pueden ser emprendedores, creo que ya nos convenciste de que eres una persona que puede ayudarnos a conseguir un seguro tal como lo necesitamos. Entonces, diles a ellos a quién necesitas que te recomienden o que te manden a quién ahorita. ¿Qué estás buscando? ¿Qué ellos qué? Más bien, yo lo de ahorita es, principalmente, busca un equilibrio económico tuyo, porque sabemos que la situación aún sigue difícil. En muchos círculos se incrementó mucho, en muchos se disminuyó. ¿Tú sabes qué? En el mío como que se disminuyó, ¿eh? Sí. Entonces, mira, yo también le digo, ok, ahorita no tienes dinero, no pasa nada, que no tengas dinero, tú marca, mira, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Sí? A ver, en ese sentido, ¿qué me ofreces? En ese sentido, ¿qué me ofreces? En ese sentido, ok. Te hago tu equilibrio económico, te dedico, me dedico a esto, es lo que podrías tener. A ver, si me dices, en medio año, vente, en medio año regreso. ¿Sabes qué? Vente en un año, en un año regreso. Primeramente, como dicen, que no suceda nada. Pero tú ya tienes unidad, sabes que cuando vengas, ya sabes qué te cuesta cada cosa y qué te va a proteger y cómo podemos empezar a trabajar contigo. Me encanta. Sí. ¿Y dónde te buscan o cómo te localizamos? Mira, bueno, les proporciono mi teléfono. Adelante. Es 4433-897022. 897022, muy bien. ¿Puedo proporcionar mi correo? Todo lo que tú quieras, porque qué tal si ya quieren buscarte. Perfecto, también. Bueno, mucha gente no maneja el correo electrónico. Nosotros sigamos manejando mucho el correo electrónico. Yo también, la verdad, pero porque por ahí puedes mandar la cotización. Bueno, ahora también por el WhatsApp. Por el WhatsApp, pero nosotros por formalidad, por protección de datos personales, porque la compañía no lo pide, es a través del correo electrónico. Ok. Sí, que todo quede plasmado por correo electrónico. Los que dicen, yo te pongo la redacción de tu correo y los archivos adjuntos de tu póliza que tú tienes conmigo. Bien. Sí, y también por la protección de datos personales, que vale mucho hacker. Sí, claro. Entonces, la ventaja de mi compañía nos está capacitando muy bien. Entonces, en ese sentido, y sabes qué, contáctame por correo, ok, es hector.salazar.c arroba alamonseguros.com.mx Perfecto. ¿Tienes algún espacio físico? Este, no, pues mejor que te hablen, ¿verdad? Sí, mira. Ya tú puedes ir directamente mejor a la página. En la compañía, con todo gusto los puedo recibir mediante cita. Si hay cintura, como con los logotipos de la compañía uniformada y tener un espacio para poderte atender. Pero mejor que vayas a visitarlos a ellos, porque como te dices, ¿qué tal? Si están bien ocupadas. Mucha gente dice, oye, voy a perder una hora y media, dos horas en ir a preguntarte. Porque al último día decía, y sabes que no me convenció. O es lo que, no es lo que yo, muchos me dicen, es que no es lo que yo esperaba. Entonces, le digo, por eso manejamos muchas compañías, cada compañía tiene un enfoque diferente. Entonces, mejor voy a tu negocio, me dedicas una hora, no te sales. Igualmente, mucha gente dice, oye, me esperas tantito, no pasa nada, si te espero 10, 15 minutos. Yo sé que estoy en tu negocio, también yo tengo mi agenda y también para, para irme a prevenir los tiempos también de traslado. Entonces, me parece muy bien. Pues de una vez, desde ahorita, te digo, si ves algo para los emprendedores, que es ahí donde yo sí puedo estar publicando, pásamelo y vamos a ayudar también a ellos. Para los emprendedores, traslado de mercancías, asegurable, también los negocios. Ah, qué bueno. Los negocios, hay coberturas, sabes que todo el mundo recibe dinero en efectivo, recibe cheques y reciben transferencias. Oye, ¿sabes qué? Pues que yo al día gano unos 20, 30 mil pesos aquí en efectivo. Ay, mate, que se los roben. Exactamente, por ahí me robaron, hijos. Y tanto en cheques, dices, ah, María Purísima, ¿qué va a pasar? Justamente tú en tu declaración dices, ¿sabes qué? Yo diario traslado de tal cantidad a cantidad, en efectivo de tal cantidad a cantidad en cheques. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Cómo va a pagar la aseguradora? Ocupo de meter la denuncia. Sí, aquí, ¿sabes qué? Oye, Héctor, ¿sabes qué? Me asaltaron, ¿sabes así? Ok, no te preocupes. Levanta tu denuncia ante el Ministerio Público, este, más o menos tu corte de caja, ¿sabes qué? Perdí tanto, fue de tanto en robo, este, realmente lo declaras ante el Ministerio Público. Con eso, ya metemos la solicitud a la compañía para que te reembolse tu dinero. Y ya tú los asesorarías, ¿verdad? Exactamente. Ay, pues qué bueno, me encantó, Hugo. Pues qué padre, para serte muy sincera, nos pasamos ya de la media hora. Ay, es que está, es que está, sí, es algo muy entretenido, la verdad. Sí, claro. Dinámico. Pero lo bueno que ya también les compartiste la importancia de que puedan estar, ¿cómo, cómo diste tú de tener una, una protección? Es que te deseas una palabra. Busca primero un equilibrio económico. Luego, es protección porque vas a destinar un dinero para estar pagando un seguro. Sí, este, también. Y prevenir. Exactamente, en todos los, desde su negocio, su persona, en cuestión médica, en cuestión de vehículos, en lo que, también en fianzas, ¿por qué? Con esta pandemia muchos negocios se terminaron, ¿por qué? Yo te tengo que proveer de un, de una mercancía, oye, pero la pandemia, pues rompó nuestra relación comercial. Pues ni te puedo proveer, y yo tampoco tengo para pagar los que hayan detrás de mí, mis proveedores. Entonces, se ocupan seguros con ese enfoque. No, pues es que tú sabes un montón. Pues vete generando algún, este, algún flyer o algo que podamos mandar también ahí en redes sociales, y que también aquí nos ayuden a difundir de algún, algo que sea como ahorita tu producto estrella, y lo vamos también mandando a estos emprendedores empresarios. ¿Qué te parece si hacemos, a mí me conviene más, porque hay que pagar derechos de verdad de las marcas que manejo. Bueno, entonces a mí me gustaría, más bien, a pequeñas cápsulas, pero sabes que a 20, 10 minutos platicamos sobre coches, 20, 10 minutos platicamos sobre gastos médicos mayores, 20, 10 minutos los seguros de vida, deducibles de impuestos, y con fideicomiso escolar, porque también, ya podemos hacer fideicomiso escolar, si no hay un dinero para que nuestros hijos estudien. Hagamos, que grabamos próximamente unas cápsulas, y las vamos, las hacemos como informativas. Exactamente, y también de negocios. Ya no tenemos que irme, Hugo, porque si no. ¿Por qué tan pronto, muchachos? Ya, 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 ya. Oye, este, yo creo que entonces vamos a decir parte 1, hoy, y vamos a tener que tener la parte 2. Sí, eso es para estarlos trabajando, para que la gente se retroalimente. Parte 2, hay que comprometerte otra vez a que vengas. Yo con todo gusto vengo. Y hacemos esas capsulitas, y nada más, recuérdales, porfa, ¿dónde localizarte por si no anotaron el teléfono? Bueno, principalmente, acuérdales que soy socio Canasintra, también Canasintra pueden, este, buscarme, ahí con el licenciado Andrés, que fue quien me recomendó. Qué bueno, saludos a Canasintra. Este, a las chicas también de Canasintra, las que me conocen, que es Cristi, Margarita, y Sebastiana. Ok. Nos vemos que ando trabajando. Sí, también un saludo. Y, eh, me pueden marcar 44-33-89-70-22. Y mi correo, nuevamente, es hector.salazar.c, arroba, alamoseguros.com.mx. Ahora sí que estoy en la mejor disposición para atenderos. Muchísimas gracias por toda la información que nos está ahí. Yo creo que nos quedamos con varias dudas, sinceramente, de qué podemos contratar, cómo se hace para nosotros. Pero por ello, es importante que te busquen. Sí, que no tengas miedo, sabes que no tengo dinero, no pasa tu primero, visítame, te expongo. Este, no, este, igualmente, oye, que las demás compañías les puedo hablar mal también, las otras compañías, no es cierto. No, pero cada compañía se maneja diferente, ¿no? Porque te busquen y que tú, un experto, realmente te has asesorado. Sí, exacto. Oiga, pues a todos ustedes, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos de Negocios. Entonces, Hugo, también te recuerdo a ti que es todos los lunes a las 12 del día, para que también ya estés viendo a todos tus compañeros. Y la promesa es que tengamos por aquí a Hugo. Bueno, tú viste que te decía, te gustaba que te dijera Hugo. Sí. Vamos a tener a Hugo en una parte dos, me agrada lo que nos está contando. Entonces, lo organizamos aquí con un grupo provincia y con Canacintra para que también ellos nos den la pauta para generar estas partes informativas que me agradan muchísimo. Sí, porque principalmente, pues, mucha difusión. Sí, me agrada muchísimo. Pues, muchísimas gracias nuevamente. No, ustedes, Karen. Y, oigan, ustedes también, pues, muchas gracias. Espero que les haya servido un poco todo lo que nos platicó aquí nuestro empresario. Y, pues, reiterar que estamos a sus órdenes. Un saludo a todos los de Canacintra y, pues, a ustedes también. Que tengan excelente semana. Y gracias, Preco Provincia. Gracias.